Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Lo que comenzó siendo una jornada para cazar el anadarreal Terminó siendo una buena cosecha de diamantes en Lighton Y sin más preámbulo, comenzamos Escuchamos el granad de los patos Vamos a buscar... Mira, un nivel 3 Pues nada, vamos a ir a por él Agarramos la calchatore Apuntamos y disparamos Vamos a ver si podemos hacer otro lance con alguno Por allí están un poco de largo Yo creo que no No, están ya muy largos A ver si... No Vamos a intentar otro, pero no, están larguísimos Si hubiera sido el 22, sí pudiéramos haber impactado Pero bueno, tenemos nuestro nivel 3 Que seguramente nos va a dar un diamante No está mal para empezar la jornada de caza de patos Efectivamente un diamante, una puntuación buenísima Así que vamos a disecarlo Y os pondré el mapa donde ha sido abatido Veis aquí en este lago central Y continuamos Vamos a mirar el lago A ver si vemos algún 2 2, ahí lo tenemos Vamos a ver, tenemos otro Vea, un nivel 3 Así que vamos a ir a por él En esta ocasión Vamos a coger el 22 Vamos a ver y... Vaya, apoyamos el primero Y hemos impactado el segundo Los otros saldrán molando Pero bueno Aparentemente conmigo Vamos corriendo A recoger a nuestro Anae Y mientras se acerca la orilla Yo creo que os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido cazado Muy cerquita de donde hemos cazado el otro Veis ahí te cazamos uno de abajo Y este ahí arriba Ya está aquí llegando nuestro Anae Real Y efectivamente Un diamante Un preciso animal Que vamos a disecar Y continuamos con la caza Escuchamos ahí a los patos Granar Nivel 2 Una hembra Otra hembra Bueno Hay muchísimo pato, mira Otro nivel 2 A ver qué tenemos aquí Nada Vamos a ver si hubiera algún Algún nivel 3 Si podemos hacer el lance A ver este Nada No me da tiempo a verlo Voy a pasar otra vez Mira Allí tenemos un nivel 3 Allí tenemos un nivel 3 Así que Ese nos va a dar diamante Cogemos la escopeta Vamos a ver Y Disparamos Hemos impactado El resto volando A ver si podemos hacer otro lance Que hayamos fallado Ese Ese lo hemos dado Y a ver si podemos hacer otro No, ya está muy largo Está muy largo Bueno, bueno Han sido dos Dos patos abatidos Vamos a A recoger primero este No No me ha dado tiempo De ver si era macho o hembra O sea, una hembra Una plata Y mientras viene Viene nuestro nivel 3 Que nos va a dar Diamante Efectivamente Un diamante Ya es el tercero de hoy Buena jornada De caza de patos Y ahora como siempre Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Veis ahí el colvo En el laguito Se cae en medio Y continuaremos Con Con la caza Seguimos avanzando A lo largo del río Miramos Ahí tenemos un grupo De De ciervo de cola negra Dos Mira, ahí tenemos un media Vamos a coger El 30-06 Apuntamos Y Disparamos Venga, perrete Vamos a buscarlo Vente conmigo Que vamos a coger Ese bicharraco Vemos el contorno Del otro macho Que sale huyendo Y vamos a A recoger Venga A ver si lo puede buscar Ya, perrete Perrete, venga Búscalo Vemos como las hembras Se van A ver si podemos Hacer otro lance Mira Otro y Vale Abatido Ese era pequeñito Yo creo que ese era Era un nivel 2 Pero bueno Ahora lo veremos Y saldremos de dudas Ya, perrete Está ahí Llamándome Que ha encontrado El rastro Pero yo voy a Recoger primero El pequeñito A ver Que Que puntuación Nos da Están los dos juntitos O sea que no sé Cual cogeré Primero Si yo creo que El pequeñito Porque está Está antes Vamos a ver Efectivamente Una plata Un nivel 2 Y vamos a ver Nuestro nivel 5 Un diamante 182 Con 60 No es muy grande Pero Es un diamante Muy bonito Así que Lo vamos a desecar Para luego colocarlos Y os pondré El mapa Donde Donde ha sido abatido Al sur Del mote De cracker Vamos avanzando Por aquí Hemos llegado Ya al ferrocarril Vemos el grupo De guapitis Mira Ahí tenemos Un nivel 5 Está alerta Pero Ha abatido Vamos a ver Si podemos Hacer otro lance Madre mía Que me da pena Este animalico Se viene para nosotros Se nos mete en el agua Ay que pena me da Mira Un guapitis submarino He buceado De muchacho Nada Nada He fallado Ya que Me ha dado la risa Y he fallado El tido Madre mía Vamos a recoger A nuestro guapití A ver que puntuación Nos arroja Es que me daba pena Dispararle Pero ya cuando he visto Que se metió en el agua Y empieza a bucear Me entra la risa Y no No he podido disparar Vamos a ver A ver si tenemos allí He visto movimiento No Pero no No veo nada No veo nada Así que vamos a recoger Nuestro guapití Un diamante 3.82 Con 80 Por 2.80 O sea Una puntuación Mínima De los diamantes Más bajitos Que he visto Nos ha dado diamantes Solamente por 2 puntitos Una cuerna Bonita ¿No veis? Por 2 puntitos Nos ha dado El diamante Pero bueno Es un diamante A fin de cuentas Así que Lo disecamos Y os pondré El mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Veis aquí En la zona Del ferrocarril Debajo del puente Y continuamos Con la caza Nos hemos desplazado Al puesto de Ronache Para ir a A ver Por el lago Mira Ahí vemos Un cirbo Pero no se nos activa Vaya No lo vemos Vamos a buscar Por otro lado A ver si encontramos Algún otro animal Vamos a ver Mira Ahí tenemos Un nivel 3 Mira Y detrás Mira Un nivel 5 Pues nada Vamos a hacer El lance Apuntamos Y disparamos Vamos a disparar Al otro Pero no se si le he dado O no le he dado Porque justamente Se había Quitado el contorno Vamos a ver Este que está ahí Pues mira A ese si le hemos dado Y otro Y hemos asegurado El disparo Al nivel 3 No se si le he impactado O no Porque justamente Cuando iba a disparar Se ha quitado El contorno rojo Y ya no se por donde estaba El otro Que estaba así Ahí medio escondido Detrás de la vegetación Si porque lo tenía localizado Así que vamos a A recoger Al nivel 2 Me ha parecido Que a un nivel 2 Ya estamos llegando Vamos a ver La puntuación Que nos arroja Seguramente será Una plata Efectivamente Una plata Le hemos dado La primera la vértebra Después le hemos dado El pulmón Y vamos a A recoger A nivel 5 A ver que puntuación Esa roja Venga parrete Búscalo Que ya está cerquita Que ya veo El contorno océano Y a parrete Sale corriendo Ya lo han localizado Parrete Y vamos a ver La puntuación Que tiene 185 con 90 Un diamante Una cuerna Muy bonita Muy equilibrada La verdad Aunque para ser De los servidos Que hay Es el que tiene La cuerna A mi gusto Un poquito más fea Pero es un buen animal Venga parrete Vámonos A ver si Búscame Si le hubiéramos Impactado al otro Pero no No hemos impactado Así que os pongo El mapa Veis aquí En el lago de Arronache Bajamos Bajamos de los puestos Le vamos dando La vuelta al lago Y cazamos Lo que nos encontremos Así que yo creo Que vamos a mirar Un poquito Por Por la orilla Por si hubiera Algún otro animal Y si no Pues nos iremos A A montar el vídeo Y luego Lo publicaremos Vamos mirando Por aquí Mira ahí vemos Un nivel 3 Pero está muy largo Así que no Si no vemos Un nivel 4 O algo así Más interesante Un guapitío O algo Pues nos iremos A montar el vídeo Y yo creo que Eso es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima